El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus productores. TV Canal Sur no se compromete con los conceptos emitidos en el mismo. Hola, hola, bienvenidos a Vida en Balance. Bueno, señores, la verdad que hay temas que a veces a la gente no le gusta como ahorrarlos. Siempre necesitamos la vida es ignorarlo, ¿verdad? Por eso, aunque haya temas que a la gente como que le dé su costita. Hablar claro o en su lado. Pero hoy, ¿qué es lo que más importante es lo que vamos a hacer? En claridad, sobre la vida, cari. Pero es un concepto variable. Tenemos belleza, belleza, pero también tenemos habilitar, balance. Y así, vamos a hablar también. ¿Qué es salud mental? No significa que usted esté loco o nada de eso, porque es importante que usted tenga que dudar en varias áreas que hemos mostrado en el mundo. ¿Para qué es un médico? ¿Qué es salud mental? No hemos atravesado los bastantes habitadores. Los cambios que hemos visto para el mundo mundial fueron bastante drásticos e impactaron mucho la salud mental. De la mayoría podríamos decir. De algunos positivamente, de otros no tan positivamente. Y es por eso que es importante saber cómo manejar todas esas situaciones que se van presentando para tú tener equilibrio y que tu vida continúe balanceada. O sea que hoy tenemos un programa bastante equilibrado, diríamos, bastante variado. Vamos a pasar del fitness, que obviamente no se queda porque siempre es importante nosotros tener mucha claridad. Y no solo desde un punto de vista estético, sino que el fitness te ayuda mucho con la salud mental. Créanlo o no, señores. Entonces, uno cuando vive una vida saludable a nivel de ejercicios y trabaja a nivel de ejercicios y mantenerse en forma, pues obviamente tu vida, tus emociones, tu salud mental se impacta. Porque mientras más cosas positivas tú haces por ti, mejor te tratas. Obviamente, vas a tener mejor autoestima y una serie de factores también que se van con el estrés y todas esas cosas. O sea que también de eso vamos a dar unas pinceladitas durante la entrevista. Esto va a estar interesante, señores, porque vamos a mezclarlo todo. Esto se trata de una ruleta de la vida. Y nosotros siempre nos gusta tratar todas las aristas, porque repetimos, la vida se trata de equilibrar esas diferentes áreas de la vida para nosotros realmente tener un balance, vivir felices, vivir felices. Felices no significa sin situaciones que es resolver. Felices significa aprender a vivir contentos con lo que hay y a sacarles el mejor provecho. Mírenlo así, nunca va a ser una situación perfecta para tú ser feliz. La vida precisamente se trata de eso, de tú ir resolviendo las situaciones, pero mantenerte equilibrado. Eso es ser feliz, señores. Aunque usted no lo crea, disfrutar la jornada, eso es ser felices. Bueno, ¿qué les digo? Esto va a estar bastante interesante. Y yo voy a ir desmenuzando el contenido según vayamos avanzando. Primero nos vamos a ir con el segmento fitness y luego regresamos aquí, después de los comerciales, con nuestra invitada. Hola amigos. Dos, un área que muchas veces descuidamos y es motivo de algunas situaciones que a veces llevan a las personas a hacer, a recurrir a métodos quirúrgicos para solucionarlas. Es el tema del fortalecimiento del core. ¿Por qué? El core es el área donde tenemos recto abdominal, transverso abdominal, oblicuos, espalda baja. Toda esta zona es la que compone lo que llamamos el core, el centro, el núcleo. Cuando esta zona está débil, por lo general, nosotros cargamos la espalda, cargamos la rodilla y entonces comenzamos a tener dificultades en otras áreas de nuestro cuerpo. Es por ello que te voy a dar algunos ejercicios que puedes utilizar en tu casa para fortalecer esa zona. Y si eres una persona que ha sido intervenida también quirúrgicamente, puedes recurrir a ellos para fortalecer lo que llamamos el core. Esto es core strength. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te fijaste? Son importantísimos estos ejercicios para fortalecer esa zona y además vas a obtener unos abdominales fuertes. Dos por uno, fortalecimiento del core y además abdominales en forma. Nos vemos en el próximo video. ¡Vecina! ¡Vecina! en mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que veas. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques, un tocloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que un tocloro pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Nuestra invitación para que sigan nuestro programa GLOSA. Análisis sobre los temas sociales, políticos, deportivos y artísticos del ámbito nacional y sobre los más importantes acontecimientos internacionales. Entrevista a las distinguidas personalidades del ámbito local. GLOSA se transmite cada domingo a las 10 de la mañana por este TV Canal Sur. orientación, participación e información, juventud y política. Rain y Rincón, analiza la actualidad y la historia. Juventud y política, sábados 5.30 de la tarde, por TV Canal Sur, más allá de la imagen. Él es muy carismático, muy humano y sobre todo directo. El doctor Ricardo Nieves comparte al mediodía el café con nieves, sus comentarios, sus análisis de manera ética y objetiva. El café con nieves, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por TV Canal Sur, más allá de la imagen. Cada sábado, el periodista Starling Canelo nos trae Voz Libre, la participación y la expresión libre, democrática y ciudadana. Voz Libre, un análisis pormenorizado de la actualidad noticiosa. Sábados de 7 a 8 de la noche, por TV Canal Sur, más allá de la imagen. Y como les comenté, durante la introducción, ya tenemos aquí a nuestra invitada, Smerlin Hernández, psicóloga clínica, terapeuta familiar. Bueno, señores, todo lo que usted necesite para tener el área de la psicología balanceada. De eso se trata, psicología en balance. Aquí tenemos a nuestra invitada y va a ser, y ha sido a colaboradora del programa también. Smerlin Hernández. ¿Cómo estás, Smerlin? Feliz, Aileen, de verdad que te agradezco la invitación, súper contenta de estar nuevamente contigo y compartiendo estos temas que yo entiendo que son de mucho interés a nivel nacional y personal. Claro, claro que sí. Smerlin, nunca ha sido más importante que hoy día, y yo creo que la gente cada vez va buscándola. Sí. Porque antes como que la, eso era un tabú. Sí. Salud mental, yo no estoy loco, a mí no me hablen de psicólogo, a mí no, o sea, ya la gente está entendiendo. Sí, está siendo más consciente. Que ir a terapia, que ir cuando tú lo necesitas, es importante. Totalmente, hemos visto, de hecho, en las estadísticas, cómo han cambiado, cómo han variado, cómo la gente se está preocupando mucho más por su salud mental, y qué bueno que ha sido así. A pesar de los cambios que hemos tenido, pero eso también ha impulsado un poco el tema de la salud mental y el que las personas se interesen más y se preocupen más, en este caso se ocupe más de su propia salud. Claro, claro que sí. De verdad que ha sido muy beneficioso. Sí, porque la salud es, es integral, ¿verdad? Totalmente. La salud tiene que ver con todo. Yo les mencionaba al principio. Sí. Que obviamente uno piensa en salud, piensa comer saludable, hacer ejercicio. Sí. Pero la salud es todo, es un todo. Si tu mente no está saludable, tus emociones están desequilibradas. Desequilibradas. Tu salud no está balanceada, entonces. Y por eso nosotros aquí nos preocupamos de manera integral de todas las áreas de tu vida. Y hoy le toca a la salud mental. Sí, así es. Y qué bueno que ustedes han priorizado como programa, de verdad, aprovecho para felicitarte, porque tú has comprendido que esto es parte de la salud integral del ser humano. Claro. Y así es. Totalmente. Si nuestra mente no está en equilibrio. No, todo lo demás. Y nosotros no tenemos que estar locos. Totalmente. Esto no se trata de eso. Y yo creo que le aclaremos a la gente de que cuando hablamos de salud mental, tú como la experta, ¿cómo tú lo defines para que la gente lo entienda y lo aclare bien? No, que estoy loco, no sé. No, no, para nada. ¿Qué es la salud mental? Dilo tú ya como experta en el área. Claro, mira, la salud mental es ese equilibrio que tú mencionabas al inicio, es ese bienestar, es esa estabilidad de tus emociones, de tus pensamientos, de tu rutina diaria, es decir, de lo psicológico, de lo social, de esas interacciones que tenemos con el medio ambiente, que tenemos con las personas que nos rodean. Eso es salud mental. Estar en equilibrio, tanto a nivel de pensamiento, a nivel social y a nivel personal. Y dime algo, por ejemplo, ¿cuándo? Porque tú mencionaste pensamiento. Claro. La gente no entiende el alcance, señores, que tiene esa pequeña palabra. Sí, por eso la pongo ahí de inicio. Pensamiento, todo comienza con un pensamiento. Claro. Y ese pensamiento te puede construir o destruir. Totalmente, los pensamientos son los que van construyendo emociones y esas emociones son las que van generando en nosotros ciertas actitudes, ciertos actos, que entonces ahí es donde determinamos si esa persona califica como, vamos a decir, encasillarlo, si su salud mental está equilibrada o si no está equilibrada. Vamos a poner un ejemplo. Dependiendo cómo reacciona. Vamos. Un pensamiento. Sí. Ok. Dame un pensamiento, como tú tienes manejo de muchos pacientes. Sí. Dame un pensamiento X para entonces ver las emociones que eso genera y analizarlo para que la gente entienda. Sí, un pensamiento. X. X o que tenga que ver relacionado con la salud mental específicamente, es creer que todo el que le rodea está hablando de esa persona. Ajá. Y eso es muy común. Eso es muy común. Señores. Y últimamente está siendo más común aún. Señores, miren, no subestimen eso. La verdad que eso es algo que, como dices Merlin, es muy cotidiano. Y es súper sencillo. Muchas personas creen, tú estás mirando para ella y ni siquiera la estás mirando a ella y creen que de ellos que están hablando, que lo están mirando, que lo están criticando. Sí, o que están teniendo una conversación y de repente miraste y de repente tú asumes que esa persona está hablando de ti. De ti, sí. Sí. O sea, porque puede ser que ahí empieza a tener una distorsión del pensamiento. Porque puede ser que en un momento X te pase, sea aislado, pero si te sucede repetitivamente. Repetitivamente, sí, constantemente. Constantemente. Ahí esa es la diferencia. Con cierta frecuencia. Exactamente. Exactamente. Y entonces seguíamos el análisis. Si eso te sucede con cierta frecuencia. Sí. Y ya es como parte de ti que te genera cierto miedo, te genera cierta aprehensión contra la gente, como... O miedo a no querer salir, a no querer exponerse. Sí. O como... Porque tienen miedo de que le señalen o que hablen de sí mismo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Eso viene por una baja autoestima? Mira... O porque una persona tiene algo con una cola que le pise o que... ¿Por qué viene eso? Bueno, eso viene por diferentes razones. Ajá. Y ahí es donde vamos. O sea, lo que hacemos es una exploración, una investigación de qué generó ese pensamiento en esa persona. Muchas veces utilizamos esa... esa terapia regresiva de cómo fue el desarrollo de esa persona para poder identificar de dónde viene. Porque no lo podemos decir como tan sencillo. Ah, bueno, eso es tal cosa. No, pero por ejemplo, ¿qué factores podrían ser? Pudiera, pudiera estar presente, ¿no? Algunas características relacionadas a una crisis psicótica, ¿no? Psicótica a nivel de pensamiento. Explícale a la gente lo que es psicótico. Lo psicótico es una persona que tiene una distorsión del pensamiento, que tiene una distorsión perceptiva. O sea, la crisis psicótica tiene diferentes aristas. Porque puede ser una distorsión del pensamiento creer que algo es determinante o que eso es así. O una distorsión perceptiva creer esa parte que te están mirando, que están hablando de ti, que todo el que te ve te está acusando, que todo el que te está mirando está hablando de tu físico o está hablando directamente de ti o de cualquier área relacionada a ti. Y también puede ser esa parte cognitiva, donde la persona ya sale de la realidad, de lo que le rodea. Y algo importante en la parte de la psicosis es que las personas escuchan voces. Es que yo escucho que me están diciendo tal cosa o escucho que me dicen que haga tales cosas. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Y eso ya es patológico, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Eso es hereditario? ¿Puede ser hereditario? ¿Puede ser alguna situación específica en su cerebro o algo así? ¿O es por pensamientos? ¿Cómo eso se origina? Mira, el ser humano es integral y todo lo que viene contigo, bueno, pues tú también tienes una genética que tiene ciertas funciones en tu cuerpo. Tiene ciertas predisposiciones, pero no porque las tengas, obviamente las tienes que desarrollar. Totalmente. Entonces depende del ambiente, depende de la crianza que tuviste, el ambiente donde creciste, donde estás. Y de la conciencia que puedas tomar, porque puede ser que tú tengas un ambiente que no te haya sido favorable. No, pero, pero bendecido eres en que tomaste conciencia, tomaste el control y lo puedes superar. Totalmente. Si tú tienes ese tipo de predisposiciones o predisposiciones, efectivamente, tú la puedes contrarrestar. Obviamente tienes que conocer el pasado, tienes que conocer la historia de la familia, cuáles son las situaciones que suceden o que han sucedido a nivel familiar. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas contrarrestarlo, porque tú no puedes contrarrestar nada que tú no conozcas. Entonces, por eso es tan importante conocer esas situaciones que vivieron nuestros, nuestros ancestros, nuestros abuelos y hasta nuestros padres. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Para qué? Para que esa nueva generación empiece a ser algo diferente en torno a su salud mental y en torno a su salud de manera integral. Entonces, por esto es tan importante conocerse. El conocerse es vital cómo tú reaccionas ante los hechos, porque ahí también vienen ciertas predisposiciones. Si tú tienes una familia que responde de una manera ante ciertas situaciones, es decir, por ejemplo, hay familias que son muy sufridoras, que sufren mucho el que fallezca un familiar. Hay otras familias que tú ves que fallece un familiar y sin embargo continúan con su vida y es fácil vivir, pero para otras familias es más difícil, es más cuesta arriba. Entonces, aquí la diferencia es que tú ves que tu familia está predispuesta a eso, tú aprendes, tú dices, pero no tiene que ser así, yo puedo aprender a hacerlo diferente, yo puedo separarme de esa historia familiar, aunque no es que tú te vas a separar, ¿verdad?, de todo lo que es hereditario, pero sí puedes aprender a manejarlo de una manera diferente y buscando ayuda, pues muchísimo mejor. Sí, señores, porque en verdad hay temas en nuestra vida que definitivamente necesitamos ayuda o si lo puedes manejar solo, pues qué bueno, pero si sientes que es muy complicado y te está afectando, mejor busca ayuda porque tú no estás por eso loco, tú no estás por eso relacionada, sencillamente tú quieres vivir una vida más plena, claro, y más productiva, o sea, no vivir con, limitándote porque a veces ese tipo de personas que no se conocen lo suficiente, sí, son víctimas de todo, de todo, de todo, es que todo les pasa a ellos, y no entienden por qué les pasa, viven afectados, todos lo perciben como más grande, o sea, viven creyendo, eso me pasa a mí, yo esto, yo tengo mala suerte, yo aquello, yo lo sea, no llegan a tener una vida plena, a lograr todo lo que pudiesen lograr y explotar su potencial ni nada, porque tiene un montón de voces en su mente que no han sabido entender, no han sabido acallar, o no han sabido manejar o domar, sí, y sin que les afecte negativamente y obviamente todo eso ha interferido en su desarrollo y en todo lo que han podido dejar de lograr, totalmente, verdad que sí, entonces esa persona comenzó con un pensamiento, todo me está mirando no sé cuánto, llegó a una emoción, llegó a una emoción, la emoción es, no, la emoción es ese miedo de lo que, qué pueden estar diciendo de sí mismo, entonces te llenas de miedo, claro, y ahí viene donde esa persona a veces se quiere quedar encerrada, no quiere salir, no quiere, entonces ella produce una acción, claro, la acción, ahí está, ahí está, el miedo me produce querer aislarme, claro, porque no quiero que hablen de eso que yo creo que están diciendo de mí, o es como que siento, entonces una persona que está así, tiene una autoestima bastante baja, sí, pudiéramos decir que sí, pero como te dije, hay que hacerle una exploración porque puede haber de todo, hay muchos factores, no solamente tiene que ser la autoestima, claro, puede puede haber de todo, puede haber más cosas patológicas que necesariamente de autoestima, sí, obviamente se afecta al ser integral, pero, pero ahí sí es muy difícil, o sea, que va mucho más allá del asunto, claro, para eso se necesita una atención farmacológica, para estabilizar esa química cerebral que sea distorsionado o que no hay, entonces ahí, entonces ya luego entra el terapeuta y ahí entonces puede trabajar para equilibrar esas emociones, para aprender a manejar ese estrés, para aprender a manejar las emociones y aprender a domar, que tú lo mencionabas, a domar esa voz o quizás a llevarla a otro ritmo, a escuchar otro tipo de voces. Exacto, más positivas, que sean favorables para esa persona. No puede ser que todas las voces que tú escuches vayan en contra de tu vida, o sea, que vayan, no vayan a tu favor, tiene que haber alguna manera de tú domarlas, de que trabajen para ti, no en tu contra. A tu favor, claro. Mira, eso es tan... Es súper amplio, es súper complejo. Es súper amplio, es por eso que nosotros vamos a estar, vamos a tener de manera frecuente aquí un área, un segmento dirigido a esa área de la psicología en balance, la salud. Sí, importante. También, ¿por qué? Porque es sumamente vital que nosotros nos preocupemos por conocernos mejor en ese sentido y que aprendamos cómo trabajar a nuestro favor, sepamos detectar esas voces también. Sí, esas señales, porque son señales. Señores, no se pueden subestimar tantas cosas. Mira cómo hemos tenido últimamente, por ejemplo, por ponerte casos así, pero el caso, han habido casos de personas que han perdido hasta la vida. Sí, eso es muy doloroso. Que han cometido asesinatos, que situaciones que no han sabido manejar ciertas emociones. Sí. Que inclusive los familiares no se han dado cuenta. Mira, yo me viene un caso así, que tiene un tiempito no tan largo que sucedió, que fue el de este chico, el que fue, que tuvo un tema con la policía. Con la policía, sí. No recuerdo el nombre ahora, pero sí, yo lo recuerdo perfectamente. Que tuvo un tema en el mall de los santos. Sí, de los santos. David, David. David, no, estoy muy segura, pero sí de los santos. El chico que tuvo el tema en el mall, que fue por la seguridad y todas esas cosas. Sí, pero es que yo vi los videos y es que se notaba que había un problema. En esos videos que tú ves en su salud mental, que tú puedes detectar. Totalmente. O sea, la forma incoherente en que él estaba expresando se mostraba que era. Que había una situación. Había un poco de desequilibrio. Pero ese desequilibrio aparentemente no era algo que él traía o que puede ser que se afectó en un momento X, porque. Se detonó porque es que no. Por alguna situación se pudo haber detonado. No se genera en el instante en que tú ves la acción. Ya viene con un recorrido bastante. Es posible que él estuve porque él estaba trabajando bien. Era una persona que aparentemente le iba bien en los estudios. Era aventajado. Hay que, siempre hay que investigar en la historia de las personas cuando cometan este tipo de situaciones o cuando le pasa ese tipo de situaciones porque no es una cosa que se crea de la noche a la mañana. ¿Sabes? Es algo que se viene construyendo desde su infancia, en todo el trayecto de su vida. O sea, una persona pudo haber estado totalmente normal, totalmente coherente y de repente una situación específica. Le detona. Le detona. Si no sabe manejarla. Es por eso que queremos traer claridad de cómo manejar esos factores que pueden incidir en tu salud mental. Totalmente. Para evitar que te arropen y te controlen. Claro, la opción número uno es buscar ayuda a tiempo. No creer que tú puedes solo. Hay muchos terapeutas, hay muchos espacios de poco costo, de alto costo, de ningún costo, que están a la espera de personas con situaciones. Yo pienso que también el rol del psicólogo tiene que ir moviéndose un poco porque yo entiendo que las comunidades nos necesitan, ¿entiendes? Para tú poder ir a buscar a esas personas que tienen situaciones porque hay personas que no van a llegar nunca a la consulta. No, no. Hay que crear mucha conciencia realmente. ¿Entiendes? La verdad es que hay mucha falta de conciencia. O sea, la gente no está realmente clara de cuándo necesita esa ayuda porque todo el mundo le huye. Sí. Por lo general. No todo el mundo, pero ya esto está avanzando. Está avanzando. Ya la gente está avanzando mucho. Pero por lo general, la primera reacción es que la gente entiende no, pero yo. Yo no estoy loco. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Es que yo no estoy loco. Yo no estoy loco. ¿Qué es lo que tú te crees? Yo estoy bien. Sí, pero hasta de broma lo dicen. Entonces, ahí se nota que realmente hay poca conciencia y verdaderamente sí se requiere buscar ayuda. Yo sé que a veces los padres, las amistades, los amigos, los compadres, tienen las mejores intenciones de ayudar a ese compañero o a esa persona que está pasando por una situación. Pero el mejor consejo o la mejor recomendación que alguien le pueda hacer a una persona es decirle, mira, busca ayuda profesional. Cuando tú entiendes, ¿cuáles pueden ser algunos indicadores, alertas que puede tener una persona de darse, que le muestren, que le digan, tin, tin, espérate, tú estás necesitando ayuda. Sí. No solo no vas a poder, o sea, busca la ayuda. Dime algunos tres o dos alertas, algunos piticos que le pueden venir a las personas, que le digan, ey, espérate, no es así, ok, o necesitas ayuda. Claro. Mira, lo principal es la falta de sueño. Ajá. Cuando se afecta el sueño, hay problemas. Sí. Totalmente. Es muy lindo porque hay mucha gente con problema de sueño. Totalmente. Sí. Tienes un problema de sueño, que tienes insomnio, que no puedes dormir, que te sientes que estás somnoliento todo el día, que obviamente el sueño es indispensable para todo, para tú tener un mejor ánimo, para tú tener una mejor respuesta ante el estrés, ante todo lo que te rodea. Si tú no duermes bien, no estás descansando, tu cerebro no se ha, no se ha regenerado de ese día que tuviste laborando. Ni tus órganos tampoco. O sea, tú no estás, tú no estás óptimo para dar respuesta o para empezar un día. Entonces, si usted no está durmiendo bien, lamentablemente tiene que buscar ayuda, porque ese es el primer, eso es lo primero que se afecta. Cuando hay un problema de salud mental, lo primero que se afecta es el ciclo del sueño. Óyeme, eso es, pues entonces muchas personas que sin darse cuenta. Sí, claro, es que esto se pasa por alto. Porque, por ejemplo, puede ser que una persona, tú sabes lo que le quita el sueño a la gente? Ponerse a hacer cálculos, a pensar en cosas a última hora en la noche. O ver películas también. No, hay personas que no duermen en la noche y se vienen a dormir como a las dos de la mañana. O al es temprano, a las dos de la mañana. He escuchado a personas a las cinco de la mañana para irse a trabajar a las siete. O sea, no hay manera de que tú puedas. No, si tú no duermes bien, lamentablemente, no vas a poder responder a las labores, a los oficios, a las actividades del próximo día. Es imposible. No, y por ejemplo, hay personas que. Vas a estar reactivo a todo lo que. Imagínate, no te ha pasado que el día que no duermes bien, cómo estás al día siguiente? Cómo estás al día siguiente? Estás irritado. Cualquier cosita te detona, te irrita, te molesta. ¿Por qué? Porque no tuviste un buen descanso. Entonces, lo primero es que si tu sueño está afectado, si tú no puedes tener un ciclo normal de sueño. Hay personas que necesitan menos horas que otras, pero el ciclo normal son ocho horas. Entonces, si está pasando eso, pues arranque a buscar ayuda, porque eso es lo esencial. También el tema de la alimentación. Sí. Si tú no estás, si no te estás alimentando bien, igual. El cuerpo es el templo del ser humano y si tú no lo estás cuidando, si no lo estás protegiendo, pues también. Y estás buscando refugio en la comida. También. Entonces, te estás refugiendo en la comida. Y tienes una ansiedad y todo se te va a comer, a comer, a comer. O sea, tú crees que todo lo vas a resolver. Tienes un hambre emocional. Sí. Existe el hambre emocional más que el hambre física. Sí, si estás comiendo mucho o si estás comiendo muy poco. Si tienes poco apetito, hay que ver. O demasiado apetito. Exactamente. Hay que ver qué está pasando. Si estás muy aislado, que no quieres hacer las rutinas que cotidianamente te toca hacer o qué haces. Son situaciones que tienes que ya mirarlas como una alerta de buscar ayuda. Buscar ayuda no porque tengas necesariamente una patología o una situación directamente de salud mental, pero es importante que mires tu organicidad, que vayas al médico a checarte, a ver qué está pasando contigo, que lo normal no se está dando. Exactamente. Señores, es importante no tomar esto a la ligera, crearse conciencia. Total. Ya hoy día hay muchos tabúes que se están quitando, ¿verdad? Sí. Desapareciendo. Y este es uno de ellos que cada vez más las personas toman conciencia de lo importante que es buscar a alguien que te puede. Es como el que no puede hacer ejercicio solo, que busca un entrenador. Sí, un entrenador. O sea, alguien que no puede lidiar con sus pensamientos y con una serie de situaciones en su mente, pues tiene que buscar a alguien que lo ayude, lo oriente, igualito, igualito, porque también tiene que ser guiado y ayudado. Es un área muy, muy importante. Sí. Es Merlin, y por eso, como les repito, nosotros vamos a estar fijos aquí, contando con la participación de la licenciada de Merlin Hernández, psicóloga clínica y también terapeuta familiar. Y bueno, en todas las áreas que usted necesite ayuda psicológica, pues Merlin puede asistirle. Pueden, sus redes sociales están en pantalla. Tú puedes decirle algunas palabras a las personas antes de... Claro que sí, con gusto. Bueno, pues mire, comentarles que la salud mental es una prioridad. Una prioridad que usted tiene que tomar muy en serio, que usted tiene que abrazar, que usted tiene que decir, óyeme, esto es lo primero. Para yo tener una salud física, lo primero que necesito tener es salud mental, abrazar esa idea y entender que se puede. Las personas se sienten más aliviadas, más aligeradas, mejor. ¿Por qué? Porque sienten que esa carga que van llevando durante años, cuando encuentran a un terapeuta que les acompaña, ya se sienten más ligeros. Porque es así. No estás solo. Realmente hay muchos colegas, hay muchas instituciones que están al servicio, busca ayuda a tiempo, porque la ayuda a tiempo, bueno, ustedes saben que todo tiene solución. Y hay para diferentes bolsillos, señores. Hay muchas instituciones también que están al alcance. Y que están también... Si tú no tienes una cantidad de recursos disponibles ya... Tú sabes, hay lugares también que también la prestan la ayuda, ¿no? Sí, gratuita, bajo costo. Ya más adelante le vamos a compartir en cuáles centros tenemos la salud mental, la psicología de manera gratuita, cuáles son los centros que tienen unidades disponibles para recibir casos de diferentes tipos. O sea, que vamos a tener un contenido muy amplio acerca de la salud mental. Invitarlos a que sigan sintonizando, a que sigan el programa, porque todas las semanas vamos a estar compartiendo información que sean de interés. Y también si tienen alguna situación, pues que sepan que no están solos, que con gusto le queremos servir. Así mismo, así mismo. Muy, muy importante. Bueno, señores, la verdad es que nos hubiese gustado continuar y continuar porque esto es un tema tan amplio, pero como mismo mencionamos, vamos a estarlo tratando semanalmente. O sea, que como quiera vamos a tener diversidad de temas y tópicos que tienen que ver con la salud mental. Pues por hoy, por hoy nos despedimos tú y yo, ¿verdad? Pero seguimos en comunicación con el público a través del programa Vida en Balance y trayéndole también contenido valioso. Y ahora nosotros nos vamos a ir a un break comercial y luego regresamos, señores, con belleza. Nos vemos en breve. Vecina, dígame mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que veas. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques, unto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. Nuestra invitación para que sigan nuestro programa GLOSA. Análisis sobre los temas sociales, políticos, deportivos y artísticos del ámbito nacional y sobre los más importantes acontecimientos internacionales. Entrevista a las distinguidas personalidades del ámbito local. GLOSA se transmite cada domingo a las 10 de la mañana por este TV Canal Sur. Orientación, participación e información. Juventud y política. Rain y Rincón, analiza la actualidad y la historia. Juventud y política, sábados 5.30 de la tarde. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Él es muy carismático, muy humano y sobre todo directo. El doctor Ricardo Nieves comparte al mediodía el café con Nieves. Sus comentarios, sus análisis de manera ética y objetiva. El café con Nieves, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Cada sábado, el periodista Starling Canelo nos trae Voz Libre. La participación y la expresión libre, democrática y ciudadana. Voz Libre. Un análisis pormenorizado de la actualidad noticiosa. Sábados de 7 a 8 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. ¡Gracias! 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 Ay, mi madre, señores. Las mujeres vivimos con un tema siempre. Nos gusta que esas pestañas, que las cejas, que tú sabes, esto es parte de nuestra cara, de nuestro rostro. Y ese es como quien dice, aparte del cabello, es el marco de nuestro rostro. Y nosotros, como sabemos que la cejas son algo que a todas nos ocupa y querer tener las cejas bien bonitas y que se vean lo mejor posible pues tenemos hoy un tutorial que nos deja ni cabris mora nuestra colaboradora en esta área de maquillaje y que tiene que ver con todas esas esos detallitos que hacen que nuestro otro se vea más lindo pues nos va a compartir cómo lograr esas cejas perfectas hoy le traemos lo que es pintar las cejas correctamente para esta vamos a empezar aplicando el lápiz marcando la parte de abajo y de atrás de adelante hacia atrás marcando más la parte de atrás que la delante para que las cejas queden mejor pintada y siempre utilizando el cepillito para difuminar difuminamos hacia atrás para que las cejas tengan un efecto más natural llenamos los huequitos que tengamos vacío vamos llenando rellenando y cepillando nunca olvidar el cepillito ese cepillito es la clave para que esas cejas queden así de fabulosas se marcan huequitos que tengan vacío se rellenan si se fijan yo no estoy rellenando tanto la parte de delante la parte de delante yo la voy cubriendo con lo que quito de atrás con la punta del cepillito ahora procedemos a lo que es al delineado de las cejas ya sea con base o corrector uno en la misma forma que van tus cejas uno va uno va aplicando le y difuminando le en todo el pálpado la base o el corrector en este caso yo estoy utilizando una base del aproximadamente el tono aproximadamente el mismo tono de nuestra modelo y difuminamos bien para sellar bien que este pálpado me quede me quede limpio y bonito mire como va a las cejas cogiendo forma luego pasamos arriba lo mismo marcamos en la misma forma en que van nuestras cejas es que uno va a hacer el difuminado arriba marcamos difuminamos difuminamos que quede bien difuminada si le falta un poco volvemos a difuminar volvemos a marcar con nuestro delineador y limpiamos difuminamos bien y cepillito cepillito ven como quedando ahora con una beauty blender o esponjita uno va dándole a toquecito uno va sellando a toquecito toquecito suave suave y luego uno coge un poco de polvo compacto o polvo suelto para sellar ese corrector o esa base que aplicamos al pálpado a toquecito con la misma beauty blender se se aplica de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera mire cómo va quedando esas cejas se sellan bien seguimos sellando para que esas cejas queden bellas cepillito el cepillo es indispensable hay que usar el cepillo cada vez que uno pase pasamos a la otra cejas de la misma manera vamos pintando de adelante hacia atrás marcando más la parte de atrás que la de adelante este mis chicas para pintar las cejas yo utilicé este lápiz de cejas una brocha plana para el difuminado una beauty blender corrector o base pueden utilizar polvo compacto o polvo suelto estas son las herramientas que vamos a utilizar para hacer las cejas bueno aquí vamos seguimos pintando dándole forma siempre en la misma dirección de sus cejas o sea su misma forma le vamos dando si hay que agregarle un pelito más donde le parte lo hacemos o quitarle donde haya que quitarle y limpiamos con el corrector o base en la misma forma en que van sus cejas vamos limpiando vamos aplicando nuestro corrector en todo el pálpado no pueden olvidar eso en todo el pálpado para sellar ese pálpado y que esas cejas queden bellas y hermosas arriba marcamos la misma forma que van nuestras cejas ven como van quedando que quedan como un efecto más natural más bonito cuando uno la delinea se ven más chula más cool vamos aplicando el polvo este es un polvo suelto pueden utilizar compacto como le había comentado anteriormente y difuminamos como difuminamos siempre difuminando bueno bueno y sigue candente este programa está como como compacto hoy verdad como con diversidad con cositas distintas y a todos nos gustan señores y es verdad que hay cositas que nosotros nos gusta enterarnos y es de lo que está pasando hay muchas cosas que han sucedido en estos últimos días que tienen que ver con el arte y espectáculo y para eso florán y jaques nos trae un review pasando balance al arte y espectáculo en el segmento de aquí deba de arte y espectáculo de vida en balance nos va a traer nos va a traer algo bien compacto sobre lo que está pasando el entretenimiento sigue candente esta semana pasó de todo desde el alboroto que se armó por la libertad que le otorgó el juez al artista urbano rogi hasta la controversia entre la directora del miss república dominicana magali febles a la comunicadora y actriz clarisa molina magali febles acusó a la comunicadora clarisa molina de deberle el 30% del dinero de nuestra belleza latina y aseguró ayudarla a ganar el concurso según febles la reportera del gol de la flaca y ella firmaron un contrato y lo incumplió por lo que tomará cartas en el asunto la también directora del miss puerto rico dijo que para el momento en que molina ganó el concurso debía regresar al país y coronar a la siguiente ganadora y le otorgó un permiso para que permaneciera en el concurso y por esto la modelo supuestamente tiene que pagarle una comisión del 30 por ciento que no le ha cancelado yo le permití ir a participar a belleza latina con la condición de que ella me cumpliera con mi comisión que del 30 por ciento ya ustedes saben que si a ustedes le dicen que tú te puedes ganar 200 mil dólares y a mí me va a costar a tocar mi 30 por ciento pues uno cede recuerden que yo sacrificé en mi república que ya no me vino a coronar porque yo le di el permiso y ese contrato de ella estaba nuevo todo mi dinero yo pagué mucho dinero para que ella compitiera yo me fajé fajar con ella y después me fui para belleza latina también a fajarme porque ella no era la que iba a ganar la que la muchacha que tenían para ganar era aceptar relaciones reaccionó el prometido de clarisa vicente saavedra quien dejó en un comentario un mensaje para febles defendiendo a su novia y decía lo siguiente ahora yo estoy preocupado no vaya a ser que también yo le deba la novia a ella señora magali cóbrame a mí este fue el mensaje del manager de osuna en instagram por su parte clarisa molina respondió a las declaraciones de magali febles y las calificó de falsas calumnias la dominicana contó que lo que vivió en el mis república dominicana universo 2015 fue una pesadilla yo fui a nuestra belleza latina 2015 no a mis república dominicana luego de 2015 que no gano entonces me lanzó a al mis república dominicana con el sueño de representar el país y de un sueño pasó a ser pesadilla el proceso fue una pesadilla o sea ustedes no se imaginan lo que yo vivía ahí empezando con que el contrato la señora nunca cumplió lo que es el contrato nunca lo cumplió así que nos pusimos de acuerdo mi familia y yo para costear todo todo lo que podíamos porque ya que yo tenía el estado república dominicana yo tenía que hacer un buen papel en ese universo y yo les digo señores aquí no hay dinero aquí no hay ayuda aquí no hay nada porque para llegar a mis universos hacer un buen papel conlleva de mucha preparación entrenamiento ustedes saben son muchas muchas cosas y acudí a mi familia porque de la forma en que ella le gusta buscar ayuda pues yo no yo yo no voy a poner mis valores y principios por ahí porque si o no o sea eso no fue lo que mi papá me enseñó ni mi mamá tampoco y me considero una persona muy fiel a quien yo soy que si quiere cumplir mis sueños claro que sí que quería hacer un buen papel claro que sí y por supuesto y yo creo que que lo di todo en el mismo universo y gracias a dios se pudo igualmente nuestra vida y se la tiene que hay pique con sus votos que no se venden y se compran no están a la venta yo pude ganar pasando al lado urbano adelis ramírez mejor conocido como rogi fue puesto en libertad luego de que se le variara la medida impuesta el pasado mes de mayo por una acusación de agresión sexual contra una menor de edad el líder de los guaguaguá deberá pagar dos millones de pesos y presentarse periódicamente ante las autoridades su abogado o kenzi contreras dijo que el juez preservó la vida e hizo el cambio por otra medida y que un diputado fue el garante del exponente el ministerio público acusó a rogi de aversar sexualmente de un adolescente cuando la llevaron a una villa en los frailes donde según dice la medida de coerción se consumió alcohol se fumó la denominada juca y éste sostuvo relaciones sexuales con la víctima por otro lado el reciente matrimonio de jennifer lópez y ben afric sigue comparando las noticias pues ahora ojani noa el primer marido de jay lo predijo que esa unión no durará el cubano quien estuvo casado con jay lo entre 1997 y 1998 dijo a daily mayor que le desea todo lo mejor a la pareja estoy feliz de que haya vuelto con ben pero tengo la sensación de que esto no durará le deseo a ella y a ben lo mejor pero no estoy convencido de que dure a jen le encanta estar enamorada pero ha estado comprometida seis veces y ben es el marido número 4 dijo el hombre así estuvo el mundo del entretenimiento esta semana esto es pasando balance arte y espectáculo y yo soy florán y jaquez nos reencontramos en una próxima entrega bueno señores pues nada la verdad es que hemos querido traerles cositas picaditas y distintas que pasen desde la salud mental salud física acondicionamiento del cuerpo acondicionamiento de la mente pero también detallitos para que se vean mejor nuestra carita y nuestras cejas y que te digo porque nos enteremos que nos dé un review si te perdiste algo o si ya está bastante enterado más que nosotros pues mándanos también información que aquí estamos abiertos solamente tienes que llegar a nuestras redes sociales si hay algo que a ti te gustaría pues compartir que te gustaría que tratáramos que te gustaría que ampliáramos y nada si tienes algo conviértete en nuestro reportero tráenos cosas mándanos ideas síguenos en nuestras redes sociales hay linkuri fitness así como lo dice en pantalla hay linkuri fitness en instagram también en facebook páginas hay linkuri fitness y en nuestro canal de youtube te recuerdo que estamos subiendo mucha mucha parte de este contenido en tanto en mi canal de youtube hay linkuri fitness también estamos subiendo el contenido de acá de vida en balance aparte de otros contenidos interesantes o sea que si quieres entrate a mi canal también de youtube y ahí podrás hacer un review de otros programas anteriores si ya te lo perdiste o si te faltó algo por ver igualmente te tengo también rutinitas consejos de nutrición y diversos temas sumamente importantes es bueno también que siga las redes de vida en balance vida en balance tv tanto en su canal de youtube como en nuestras redes también de instagram síguenos también por ahí por vida en balance tv así que con ahí linkuri así que pues te sugiero que no dejes de hacerlo para que no te pierdas ninguno de los contenidos yo de verdad si me gusta mucho el contacto con ustedes y te aseguro que si me mandas directos mensajes directos por mis redes yo te voy a contestar y cualquier sugerencia cualquier inquietud que te gustaría ver no sólo aquí en el programa vida en balance sino también en mis redes si quieres que te comparta algo pues estamos sumamente abiertos me encanta compartir con ustedes tienen muchas cosas han de venir aquí en tv canal sur también la programación es muy variada así que pues te invito a que las sigas porque hay muchos programas diversos nuevos y un contenido bastante interesante por hoy me queda solo despedirme y decirte que recuerdes algo que siempre me gusta realzarlo y es que sigas adelante que no te rindas a mí me encanta decirles siempre una frase que utilizo hace muchos años y es rendirse no es una opción porque cuando tienes eso como opción es a lo que puedes o no puedes hacer entonces yo te digo que no la tengas dentro de tus opciones que no te rindas siempre busca la manera de cambiar la forma de hacer diferente la manera de lograr tus objetivos pero no desistir porque es posible que cuando veas un obstáculo que te caes la idea es mantenerse enfocados porque nada que sea bueno nada que sea valioso se logra fácil así que ya lo sabes tira para adelante y no te rindas nos vemos en una próxima entrega de vida en balance con Aileen Curi hasta pronto comprometidos con la educación la salud el deporte el arte y la cultura de la región sur la nueva y verdadera televisión de san juan tv canal sur más allá de la imagen un compromiso con la historia a